¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a calentar leche, crema, vamos a hacer una panna cotta hoy, que es algo muy sencillo de hacer y diferente, estas cosas que no se comen acá, entonces por ahí animarse a salir un poco del pan dulce, del budín, de la ensalada de fruta, del helado y hacer una panna cotta por ejemplo, o un royal como decimos la semana pasada, o no sé cuándo, ¿entendés? Y nada más, listo. Acá lo que puse fue, la panna cotta básicamente es eso, crema con algún gelificante, gelatina sin sabor, algo por el estilo, y azúcar. Entonces, toma la textura de un flan, entre flan y gelatina, ¿sí? Hay que buscarle ese equilibrio para que no quede muy duro y que sea suavecita, y es nada más que eso. La saborizan a veces con vainilla, a veces sola, entonces le sentís bien el gusto a la leche, a la crema va, a veces le ponen canela, a veces limón. La básica es eso, crema y azúcar. Hoy yo acá voy a poner crema y un poquito de leche, para que no quede tan fuerte, porque no estamos por ahí acostumbrados a comer la crema así, a ese gusto. Y yo le voy a poner apenitas de vainilla, apenas, para que no tenga solo el sabor a leche, sino un poquito de vainilla. Y acá ya tenemos hidratado un poquito de gelatina sin sabor, que acordate que se hidrata cada parte de gelatina con cinco partes de agua o leche, o con lo que la vayas a hidratar. Bien, entonces vamos a esperar a que esto levante el bor, para que se termine de diluir el azúcar, y le agregamos la gelatina, ¿sí? Muy bien. Ves que ni siquiera hirvió, ¿ves? Pero ya está, voy a apagar el fuego este, que no es fuego, ya está derretida el azúcar, y a mí con eso me alcanza, ¿sí? Entonces ahora vamos a sacar el bloquecito de la gelatina, ¿ves? Que se hace así, cuando ya está hidratada, y con el mismo calor que tenemos aquí, la vamos a derretir. Te estoy dando todo sombra, ¿verdad? No. Y yo le voy a poner ahora fuera del fuego, si tenés chaucha de vainilla, le ponés, mientras que la estás cocinando, la semillita, así, mira, a nada, ¿sí? Menos de una cucharita, como para que tenga un poquito de sabor y que no sea solo el sabor a la crema, ¿ok? Lo podés dejar con el sabor a la crema, no pasa nada. Ahora vamos a esperar a que esto baje un poquito la temperatura, que se disuelva bien la gelatina, y cuando baja un poco la temperatura la vamos a poner, hoy la vamos a presentar en vasitos, así, en vasitos, y vamos a preparar después un culí con arándanos que tenía en el freezer, una le vamos a poner, aprovechando que tengo la ciruela, la ciruela, iba a decir la planta, quería decir ciruelo, pero quería decir la planta, todo junto. Aprovechando que está el ciruelo afuera, un poquito de ciruela, si tenés frutillas, frutillas, y estas son unas berries, unas frambuesitas, que nacen acá también en el fondo de casa, así que las vamos a usar para adornar arriba, ¿ok? Y si no, con lo que vos tenés, te querés poner a durar naturalmente, lo que te guste, esto para que sea un poco más ácido, y que contraste un poco con el dulzor de esto, ¿ok? Ok. Chau. ¿Tienen que quedar todos iguales? Y, no, si lo consigues, más o menos. Es más o menos. Bueno, lo pones así en unos vasitos, que a vos te guste, si no, lo dejas directo entre una fuente, y a la larera, ¿sí? Te vas a la larera, dos horas, tres horas, hasta que esté contundente. Vamos entonces, vamos a hacer este, así como culí, 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 culá, la, 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 culí, 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 culá. Esto no es más que un poco de fruta, un poquito de azúcar, y unas sabaralas de limón. Entonces, vas a lograr una acidez, acidez, para contrastar con el dulzor, ¿sí? También, suelo yo, colocarle su ponte, ¿verdad? Igual ahora la fruta va a alargar un poquito de su jugo. Es como hacer una mini, una mini mermelada. Pero no vamos a dejar que se deshaga toda. Simplemente que ahora levante temperatura, y haga un... Ya está. ¿Listo? Bueno, chau, nos vemos cuando esto ya está. ¿Dónde está? ¿En cuál está? Adivina cuál tiene... A ver... ¿En cuál está? En el medio. No. ¿Qué te llamo? Ah, estoy tonteando. Como siempre, estoy tonteando. Bueno. Aquí está la panacota, ¿verdad? Oh, ya no se... Ay, cierto. Se desparramaba todo. Vamos a poner... Esta es... Este culí. ¿Culi culí? Culí, 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 culá. Esto vamos a poner un poquito aquí. ¡Guachalay! Esto quedó bien ácido, ¿eh? Como a mí me gusta. Para cortar... Con nuestro amigo dulzor, que está abajo, ¿verdad? Así. Oh, yeah. Le pones un poquito. Andá, mirá lo que hice. Hojitas de chocolate blanco. ¿Las ves? Sí. ¿Ves que toman toda la nervadura? Toma toda la... No sé si va a enfocar eso. No, por ahí. Porque encima... Sí, el tema va a ver. Encima... O te la apoyo acá, si no. Ahí está. Bueno, no importa. Es una hojita. Las hojitas. Sí. Es una hojita de chocolate blanco. Que se la vamos a poner así, aquí. ¿Verdad? Sí. Esta hojita, como verás, es una hoja que... también es de... De esto, ¿ves? De la ciruela. Sí. Usé de molde la parte de atrás del árbol de la ciruela. ¡Qué genial! Esta se me rompió, ¿ves? Esa caería la hoja, ve que tiene pedacitos de hoja todavía. ¿Verdad? Se come con hoja. Bueno. Entonces, así... le ponés lo que vos querés. Si no tenés ganas, tampoco le ponés nada. Es como para... Sí, le podés poner una hojita de menta o... Sí. Es como para que tenga una deco. O esa misma hojita de ciruelo, total. Esa misma hojita de ciruelo, total. Sí. ¿Listo? Uy, este me quedó con mucho. Ese va a ser para mí. Bien. Lo otro que quise hacer, que me salió a medias, es esto, ¿ves? Estas son unas frambuesitas pasadas por el caramelo. Entonces podés poner así. Tingui. Y esta la pones acá. Tingui. Entonces esto te va a dar textura, porque de afuera... Mirá, esta se me explotó, por eso te decía, que me salió a medias. La textura es que cuando vos la tenés así, espera, ¿eh? Es un caramelito relleno de juguito. Se te explota el jugo adentro, porque es súper suavecita, entonces te queda cristalizado el caramelito y cuando te lo pones en la boca, se ¡pum! Y explota todo. ¿Sí? Explota el sabor. Explota, explota, explota. Bien. Así quedaría. La panna cotta con culi de fruto rojo. Y yo no tengo más que hincarle el diente un poquito a esta. Mirá, ¿ves? Esa es la textura de la panna cotta. Es una... No es mi flam y mi gelatina. No tiene que ser durado con la gelatina, se te tiene que deshacer. Está... Tiene cuerpo, pero después se deshace en la boca. Está impecable. Se le mezcla lo dulce de la panna cotta con el ácido de lo de arriba. Lo vamos a disfrutar mucho. Bueno. Háganlo, suscríbanse al canal, compartanlo y háganlo para la fiesta. Déjense de hacer siempre lo mismo. ¿Ok? No compren helado, hagan esto, hagan otra cosa, pero dejen de comprar cosas. Cocínenlo, un poquito. ¿Sí? Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!